Porque le vamos a presentar a una figura muy importante de la televisión del suroeste de la Florida En cuanto a noticias se refiere señores Claro que si De lunes a viernes el único noticiero de verdad que da noticias como es en el suroeste de la Florida Y tiene que ser por todo el mundo Definitivamente y les estamos hablando de Fiorella Papafrieto Ella es la presentadora de noticias Un fuerte aplauso para ella por favor La que firma los cheques Esa es la que firma los cheques Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotros Estamos felices de compartir este plato con ustedes También quiero invitarlos No se olviden de estar por ahí Gracias ahora si Les decía que estamos felices y muy complacidos de que ustedes estén compartiendo este plato con nosotros Que nos nutre, que nos acerque más a nuestra comunidad Queremos decirles que tenemos una ventana abierta en telediario De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana Una ventana abierta para todos ustedes Estamos a su completa disposición y orden Los invitamos a que nos vean en el único noticiero local hispano del suroeste de la Florida También quiero agradecer a todas las personas que formaron parte de este evento Porque han trabajado durísimo para llevarles a ustedes cada una de todas estas personas que se presentan el día de hoy Ahora mismo estamos grabando con esta cámara la edición de telediario que va a salir mañana a las 11 y media de la mañana Así que rápidamente y a la cuenta de tres, todos vamos a saludar a la cámara y vamos a decir telediario Esto se va a transmitir mañana a las 11 y media de la mañana ¿Listos? Uno, dos, tres ¡Bes! 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 ¡Gracias, Fiorella! ¡Ja, ja, ja! No es tan, pero no te vayas tan pronto, ¿te gusta la zumba? ¿Y sabes bailar zumba? ¿Y sabes bailar zumba? No, yo soy muy floja para esto